Ahí vamos, la china del escudo contra el gordo con dientes. Qué asco le tengo a este personaje. Me resulta dificilísimo luchar contra él. Pero dificilísimo, porque tiene un salto, aparte de esa mierda, tiene un salto con el puño fuerte, eso, que te da en cualquier punto del escenario, tíos. Un error. No sé, no sé qué hacer contra esto. Voy a hacer así, por si se vuelve a teleportar sobre mí. No. ¡Ja, ja, ja! Ya tengo el truplo. ¡Uf! ¡Qué dolor! Ya lo comes. Ponemos una trampita, por si se decide teleportar. Se lo come. Cuidado que ahora tiene el super. Vamos a poner una trampita aquí, por si se teleporta. Venga. Más trampitas. ¡Ay! Que no ha entrado. Me va a costar la pelea. Menos mal que esto le da. Cabrón. Joder, y no muere. Lo que os decía. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Que lo veas saltar y no llegue el ultratiempo. Odio este gorro, de verdad. Es que te da. Te da. Es increíble. Es increíble, tío. Es increíble. Se me cubre. Ahora sí, ¿no? Joder, ahora sí. Menos mal. Cago en la puta. Pero consigo pararlo. Joder. Se queda con un toque de vida y se muere. ¡Uf! Menos mal. Menos mal. Menos mal. Bueno, bien. Pero ahora tiene rage. Tengo que tener cuidado. No. Y te lo vas a comer con patatas y guarnición. Yes. Te comes otra pinchita de estas. Salgo ganando con el cambio. ¡Que no! Ya te cogí el truco. ¡Pero muérete, monstruo! ¡Pero muérete! ¡Uf! Y se cae encima. Pobre. Bueno. Bien. Menos mal. Joder, cómo me cuesta ganarle al gordo de los dientes chungos. Vete al ortodoncista, caimán. ¿Qué? Muñeco. Fin de batalla. ¡Ya! Joder. Bueno, pues nada. Aquí se acabó la historia.